Hoy día estamos preparados con tremendas sorpresas para ti y queremos también que te conectes a través de las distintas multiplataformas de TVU Televisión. Y como lo comentábamos, aquí ya lo veo, está pronto con nosotros. Quiero invitar a Paolo a que esté con nosotros para conversar respecto del tremendo hito que llega a la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Paolo? Ven para acá. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de que nos acompañes el día de hoy con este hito bastante importante para la Orquesta Sinfónica y tú como director invitado. Sí, celebrando los 72 años de la orquesta. Además que, bueno, yo tengo una relación con ellos de hace bastantes años de colaboraciones que partió en el 2010, de hecho, en un concierto de Navidad y después, cuando era todavía estudiante de dirección de orquesta, yo era chiquitito. Y el 2014 vine por primera vez ya como director profesional e hicimos en el foro de la universidad la Novena Sinfonía de Beethoven. Y ahí se generó esta como química y una relación que se mantuvo a lo largo de los años, pero había pasado un buen rato. La última vez que vine fue hace seis años, así que para mí es un reencuentro súper lindo. Y respecto a la orquesta sinfónica, es importante mencionar que es una de las más importantes del país, que ha contribuido al desarrollo cultural, social, ¿cierto?, de nuestra región y de Chile. ¿Cómo te sientes tú también de ser protagonista de estos 72 años desde la mano de tu dirección? Bueno, tal como lo dijiste tú, la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción es de las orquestas más importantes que tenemos en Chile. Desde su trayectoria, su alto nivel, el repertorio que han transitado durante todos estos años, pero también desde lo que ellos han aportado a la región misma, desde sus mismos componentes, porque muchos de los músicos de la orquesta son además profesores de música, están súper vinculados con los programas de orquestas infantiles o juveniles. Entonces, hay un legado sumamente relevante que nos deja a la comunidad completa, por supuesto, al público y a nivel cultural nacional. Entonces, para mí, en realidad, yo lo tomo como un honor que yo pueda ser parte de un aniversario tan importante. Además, tocando una obra que en sí misma es muy insigne dentro del repertorio sinfónico universal, que es una obra titánica, que es la quinta sinfonía de Gustav Mahler, donde los que van a ir, que espero vayan todos, van a ver casi 90 músicos en el escenario. O sea, es una tremenda sinfonía. De hecho, eso te iba a preguntar, vinculado a con qué se va a encontrar el público, con qué va a conectar, qué emociones también van a transitar durante estos dos conciertos especiales, ¿cierto? El viernes 12 y sábado 13 de julio a partir de las 19 horas en el Teatro de la Universidad de Concepción. Yo te diría que eso es una súper buena forma de ponerlo. ¿Por qué emociones va a transitar el público? Yo te diría que por todas. Literalmente por todas. Si hay una cosa que identifica la música de este compositor, de Gustav Mahler, es que es un compositor que en todas sus sinfonías vuelca absolutamente todos los contrastes que representan el vivir del ser humano. Tanto así que el primer movimiento, o sea, cómo comienza esta sinfonía, es una marcha fúnebre. O sea, imagínate. ¿Por qué? Porque al compositor, que era además un tremendo director de orquesta, muy famoso, muy ocupado, muy exitoso, en un momento de su vida le vino un colapso después de estar dirigiendo una obra y él ya venía con una persecución tremenda con respecto al tema de la muerte. ¿Por qué? Porque se le habían muerto muchos hermanos, porque vivía al frente de una funeraria, porque había también un campamento, un regimiento donde llegaban soldados, iban a la batalla, no volvían. O sea, había una cosa como mea perseguida en Mahler con la muerte, pero nunca le había pasado de enfrentarla tan de cerca. Y después de que le pasa este episodio, empieza a escribir esta sinfonía un poco desde esa psicosis, las marchas fúnebres. Pero van ocurriendo tantas cosas mientras él escribe esta sinfonía, tanto así, que conoce al futuro amor de su vida, a Alma, se casa con Alma, que en ese momento le cambia la visión del mundo. Y de hecho el tercer movimiento, el cuarto movimiento, perdón, que es una de las músicas más bellas que escribió Mahler y de las más conocidas, que se ha ocupado en muchas películas, tal vez la más conocida es Muerte en Venecia, es una carta de amor a este amor que acaba de descubrir. Y eso hace que la sinfonía tome un vuelco 180 grados y termine siendo una música tremendamente optimista y llena de vida. Entonces, literalmente, el camino desde la oscuridad a la luz es tremendamente llamativo para cualquier público. Y para ti también, ¿cómo ha sido poder realizar este trabajo con los más de 90 músicos que van a estar desplegados en el escenario y que van a entregar lo mejor de sí para, de alguna forma, relevar la importancia de estos 72 años de la Universidad de Concepción, de la orquesta? Bueno, mira, se puede contestar de muchas formas. Primero, a mí me encanta Mahler, así que yo lo paso muy bien haciendo Mahler siempre. Pero, en este caso específico, como es un reencuentro con una orquesta muy querida y que es como reconectarse con amigos, como una familia musical, porque para mí esta orquesta es muy importante. Yo, todos esos años que vine de forma consecutiva fueron mis primeros años también como director profesional, entonces hay una parte que es como mi propia historia musical, mía propia, que está muy conectada con la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción. Entonces, venir a hacer esta música, que a mí, en lo particular, me identifica mucho con esta orquesta, lo llena de un sentimiento como de profunda gratitud y felicidad. Entonces, siempre digo, a mí me encanta dirigir sinfonías muy grandes porque siento que hay una belleza en que tanta gente esté ahí para lo mismo, que es buscar este instante de belleza, ¿no? Sí. Eso es porque la orquesta sinfónica de la Universidad de Concepción, tú lo mencionaste, es una de las más importantes de Chile, no solamente por su legado musical, sino también social, cultural, todo este capital cultural también que ha entregado la región del Bío Bío. Y para ti es como volver a reconectar con el ser, con tus orígenes, con las emociones. Siempre, siempre. O sea, bueno, para mí la música es conectar. O sea, es como lo más esencial de hacer música en grupo, de hacer música con una orquesta, tiene que ver con estar como conectándote con la fibra más esencial del ser humano. El sentir, el pensar, el estar ahí, el respirar juntos, el moverse juntos. O sea, es una cosa, es un rito muy hermoso. Y el estar presente de manera consciente también. Exactamente. Entonces, cuando lo haces a través de música, que además significa tanto, porque estamos hablando de que, a ver, es música que se escribió en 1904, 1903, o sea, ha pasado un buen tiempo, y sigue muy vigente porque yo creo firmemente que el arte permanece inalterado y eterno justamente porque es fruto de un sentir muy humano. En el momento en que estas obras fueron creadas, fueron creadas desde el puño y letra de un ser que uno se identifica, claro, desde su emoción, desde sus miedos, desde sus triunfos, desde sus necesidades, desde sus afectos, desde su romanticismo. Entonces, es tan real, es tan de uno, que pueden haber pasado 100 o más años y uno dice, a ver, esto evidentemente es fruto de alguien que está sintiendo como siento yo. Entonces, cuando uno se conecta con otros músicos en ese escenario, lo que surge de ahí es revivir esta emoción que es tan vigente hoy como lo fue cuando fue escrita. Y obviamente para poder transmitir todo eso tú desde la dirección, también tú tienes que conectar con esas emociones, esos dolores, frustraciones. ¿Cómo ha sido ese proceso también de poder vivirlo para expresarlo también con los músicos que van a estar en escena? Es una linda pregunta, es una muy buena pregunta en realidad. Yo creo que cuando te dedicas al arte siempre te dicen algo que uno se va dando cuenta con los años que es muy cierto. Que es que una cosa es aprender a hacer arte y otra cosa es haber vivido lo suficiente como para que ese arte te haga sentido desde la existencia, o sea, desde tu propio lugar en la vida. Por eso es que siempre se habla de que hay que tener cierta madurez para algunas cosas. En la música se da mucho, esa cosa de como, bueno, todavía no es el momento para... Que de alguna forma también es paradójico porque por otra parte yo soy muy amigo de la idea de que no hay que esperar tanto para atreverse a hacer cosas porque de alguna forma también te haces de esa experiencia. Y esa experiencia va madurando de una forma tal vez acorde a tu propia madurez emocional, existencial, digamos, pero al mismo tiempo sin que cuando llegue el momento de hacerlo no la tengas. Porque si esperaste demasiado, también es como que, uy, a lo mejor esta obra, claro, ahora la entiendo, pero no sé hacerla porque no tuve la oportunidad de haberla hecho antes. Entonces yo creo que hay un balance muy bello ahí entre hacerse del repertorio, en este caso de sinfonías, porque esta sinfonía yo ya la había dirigido un par de veces, entonces, de hecho, Mahler es un compositor que hace bastante tiempo estoy dirigiendo mucho. Entonces lo conozco bastante. Pero al final del trayecto yo creo que tiene que ver mucho con lo que dices tú. Al final lo que uno puede decir con esta música tiene que ver con lo que has vivido hasta el momento que estás viviendo. Y eso sí, claro, tiene que ver con la madurez, con los años, con las felicidades, con las frustraciones, con las pérdidas, con todo. ¿Y cuál ha sido para ti? Porque si bien estamos hablando de lo que va a ocurrir en este concierto, yo creo que el público también conecta mucho con el ser de las personas, con los propósitos, con las emociones. ¿Cuáles fueron esos hitos claves para ti en el descubrir la música que era tu camino, tu propósito de vida? Bueno, eso ocurrió muy niño, literalmente muy, pero muy, muy niño. Lo cual yo cada día que lo veo hacia atrás en retrospectiva lo encuentro casi una suerte inexplicable. Porque yo crecí en un mundo donde la música clásica era lo que se escuchaba. Si bien ninguno de mis padres fue músico, eran muy amantes de la música. Mi abuelo sí fue lo más cercano a un músico en el sentido que él fue al conservatorio, estudió composición, estudió piano, pero toda su vida se dedicó a las leyes, él fue abogado. Pero esta cosa del amor a la música estaba muy presente en ambas casas. Mi papá se separaron, pero siempre mantuvieron una súper buena relación, entonces también como que yo iba de una casa a la otra y seguía escuchando mucha música. Y mi papá me empezó a llevar al Teatro Municipal de Santiago muy pequeño. La primera vez que fui al teatro fui a ver La Flauta Mágica a los cinco años, que la verdad es que no me causó ninguna impresión, porque cinco años igual es bastante chico. Después de haber ido a otro Rigoleto, al Cascanuece, pero fue a los siete años que sí me pasó algo, que fue que fui a ver una presentación de la Quinta de Beethoven con la Filarmónica de Santiago, y ahí salieron estas primeras lágrimas, pero de sollozo, de emoción, y de emoción estética, o sea, esta cosa de que tú no logras entender por qué algo que está sonando te remueve todo por dentro. Y fue ahí que yo dije, esto que no conozco, esto ya es lo que yo quiero hacer. Y nunca más cambié de parecer. O sea, así de chico, yo quería hacer eso. ¿Te sientes feliz mirando eso? O sea, cuando lo veo digo, wow, que yo jamás hubiese pensado a los siete años de que efectivamente haberlo tenido tan claro se hubiese materializado en algo. El despertar, que muchas veces hoy en día se está hablando mucho del despertar, del propósito, y a veces hay muchas personas que les cuesta encontrarlo, y tú a los siete años yo creo que... Por eso te digo que cada vez me doy más cuenta que fue una suerte, o sea, de haber encontrado esa claridad del propósito de lo que uno dice, ya, esto es, esto es, este es mi punto. Y para ti, ¿cómo ves la evolución de la música clásica desde la región del Bío Bío, cómo se ha, de alguna forma, la gente lo ha valorado, lo ve como parte de su patrimonio también? Absolutamente. Bueno, de hecho, una de las cosas que yo siempre recuerdo con mucho cariño es el público. O sea, el público de Concepción es un público súper fiel a su orquesta, a lo que está pasando, el público en el teatro de la universidad o los conciertos que se hacen en el foro, que son fantásticos. O sea, de hecho, la primera vez, como yo te hablaba, la novena de Beethoven que hice en el foro fue una experiencia súper linda, lleno. Y aparte con esa cosa del verano, ¿no? Que como que la gente viene y se sienta en todas partes y en el pasto y todo eso. Después, bueno, está obviamente el público de Concepción muy amante de lo que tiene que ver, no con la música clásica, que también es súper, ultra, como numeroso, ¿no? O sea, cuando se hace los festivales, como la otra vez que los bunkers, qué sé yo. Que se llenó. Por eso. Pero así ya... Y eso me encanta, porque finalmente, claro, lo nuestro es la música clásica, pero yo nunca, jamás, he creído que la música clásica sea distinta a un concierto de rock. O sea, para mí, lo que ocurre en un escenario... O sea, mírale las caras, mira esa pasión. A mí no, ya, pero al resto. O sea, es muy difícil que eso no te llegue. Cuando tú estás en presencia de una orquesta sinfónica, que además que no está amplificado, o sea, también es una cosa muy mágica eso, ¿no? O sea, ese sonido real, potente, hace que uno se conecte como con la fibra más primitiva, que es que es esta cosa... Del ser humano. Exacto. Y del encuentro y de la energía y de la colaboración, del colectivo que genera un producto tan intenso. Entonces, yo creo que finalmente el problema no tiene nada que ver con que sea música clásica, sea rock, sea jazz, sea blues. A veces son simplemente como conexiones respecto a cómo uno difunde esto, cómo uno muestra que al final esto es música, como toda la música. Y Mahler es igual de rockero que una banda de rock en el sentido de la potencia, de los contrastes, de la velocidad, del virtuosismo. Y de hecho tú lo transmites también con tu carisma, con tu pasión, que yo creo que desde la dirección es fundamental también poder transmitir esa pasión a los diversos músicos que van a estar ahí desplegados. O sea, yo creo que la labor principal del director de orquesta es comunicar. Y a veces es comunicar desde tu mirada, desde la batuta, desde todo tu cuerpo, otras veces con las palabras, pero efectivamente los que están tocando son ellos. O sea, eso es lo lindo de esta relación. Yo no estoy tocando ni una sola nota, son ellos los que están dando todas las notas. Yo lo único que puedo hacer es inspirar y tratar de sacar lo mejor que puedo de ese grupo maravilloso de músicos que están ahí. Y Paola, además de los conciertos que vamos a tener, también va a existir un encuentro con el público, ¿cierto? ¿Qué esperas también compartir en estos eventos con ellos? Bueno, ayer ya tuvimos un conversatorio y en los días de los conciertos van a ser entregas, o sea, firmas de mi libro, porque escribí un libro en la pandemia. Rubato. Rubato, exactamente. Y ha sido, mira, una de las cosas más emocionantes del último tiempo para mí es la recepción que ha tenido ese libro, porque la verdad es que yo cuando lo escribí, bueno, era mi primer libro. Yo supongo que cuando uno escribe un libro te pasa esa cosa que tú estás escribiendo sin pensar mucho como en el alcance que va a tener el libro, ¿no? O sea, cuando yo lo hice, lo hice por una necesidad súper personal, porque estábamos en la pandemia. Cuéntame un poco de por qué vamos a tener este encuentro, pero ¿dónde nace ese tema de poder expresarlo a través de las palabras? Yo creo que nace desde la necesidad de seguir expresando cosas en un momento en nuestras vidas que no se podía expresar de las mismas formas. No habían escenarios, no habían teatros, no habían orquestas, porque estábamos todos en la pandemia, estábamos todos encerrados. Y esa necesidad de seguir haciendo, de alguna forma, arte, no sé, seguir contando historias, me puso en esa situación de retomar una idea que estaba como conceptual en mi cabeza, que era algún día quiero escribir un libro sobre música. Y se junta con esta carta, que yo digo que es el primer capítulo del libro, una carta que yo le había comenzado a escribir a mi hijo pequeño, que ahora va a cumplir 10 años, pero en ese momento tenía 5, de que yo en algún momento en un aeropuerto efectivamente le empecé a escribir a mi hijo el por qué su papá estaba tan locamente enamorado de la música. Y fue muy lindo porque esa carta se transformó, tal como termina el primer capítulo, en una carta de amor de lo que más amo a quien más amo. Y eso hace como que parte el libro que ya existía en mi cabeza y yo no sabía que estaba ahí. Y comencé a escribir, y comencé a escribir, a escribir, a escribir. La pollera, que es la editorial, se enteró que estaba escribiendo, se interesó muchísimo en editarlo. Y en un par de meses, y todo esto fue cuatro meses que escribí como loco, o sea, literalmente, y salió este libro que, bueno, cuando se publicó, inmediatamente como que empezó a tener mucho éxito, y como que la gente lo empezó a recomendar, del boca a boca, y ahora se ha dado esta instancia de que cuando tengo conciertos sinfónicos, se crea esta instancia como del encuentro con el público para firmar los libros. Y a mí me parece súper bello, porque al final de cuentas, ese tú a tú con las personas que están ahí sentadas, experienciando un concierto, se convierte en esta como extensión de este rito humano, que es el encuentro. Que para mí eso es esto, encontrarnos. Es conexión, es energía, es sinergia. ¿Cuáles han sido esas reflexiones que han salido también desde esas firmas de libros, de cómo tú ves que ellos también reciben algo que es tan importante, que nace desde ti, de una reflexión personal, desde la persona que más amas, que es tu hijo? De verdad que ha sido súper emocionante, en serio. O sea, a mí todavía me sigue emocionando. Me ha tocado ya firmar muchos ejemplares de Rubato, lo cual agradezco muchísimo. Y cada vez que estoy firmando uno y alguien me dice algo de lo que le conmovió el libro, y a veces me muestran, mucha gente me muestra los libros y están súper subrayados y llenos de post-its, así como todas separadas. Cuando uno estudia el libro. Pero es que eso para mí es un regalo, es como un reconocimiento que yo no hubiese esperado. Y realmente como que no tengo palabras como para expresar ese cariño. Si al final es cariño. ¿Hay algún episodio que tú recuerdes como que te haya remecido en relación a toda esta firma y estos encuentros que tú también has experimentado? En particular, tal vez no, pero sí muchas veces, yo te diré, no sé, unas 20 veces, hay gente que me ha dicho literalmente que gracias al libro, gente que estaba dudando en seguir estudiando música, se convenció, gente que no había ido a los conciertos fueron y les cambió la vida, un niño que su papá, por el libro que yo, o sea, el papá leyó el libro y llevó a un niño de cinco años a un concierto y el niño se emocionó con la música. O sea, cosas así que yo digo, jamás hubiese pensado de que lo que yo hice en mi casa por esa necesidad como que realmente iba a impactar en vidas de tercero, de una forma tan bella. ¿Y tu hijo qué te dice de toda esta locura también de poder empezar a impactar a través de las palabras? Mi hijo, por supuesto, todavía no lee el libro, porque no es un libro para niños, es un libro para grandes. Pero él sabe, tú la comentabas. Por supuesto, pero él estaba al lado mío cuando yo lo escribía, entonces... Y cuando llegó la primera caja con los primeros ejemplares, el primer libro que saqué, se lo regalé a él, porque en la primera página está dedicado a él. Pero ese primer ejemplar es el suyo, o sea, es su libro, es el libro que yo le escribí a él. Y ahí está, esperando a que sea leído algún día. Oye, podríamos dejar un mensaje para cuando lea el libro, él sea más grande, algún mensaje para él también. Uy, yo creo que ese, mira, no sé si es un mensaje para él, es como un mensaje para mí del futuro. Yo creo que uno de los momentos más emocionantes de mi vida va a ser cuando él me diga, leí el libro. O sea, como que casi que no estoy ni preparado para esa emoción, porque realmente es un libro que está escrito con demasiado amor y demasiada como conciencia de que se lo estoy escribiendo a él. Entonces, claro, estoy como en esa pausa temporal de que aún no ocurre, pero en algún momento va a ocurrir. Y cuando eso ocurra, él me va a hacer un regalo inmenso. ¿Y tú quieres seguir experimentando también esta área? Sí, absolutamente. Sobre todo porque me interesa mucho el tema de la divulgación. O sea, para mí el ser director de orquesta parte desde la palabra comunicador. Y ser comunicador, como te decía, tiene que ver con comunicar ideas a una orquesta, pero también tiene que ver con comunicar lo que sientes al respecto del arte, su rol en la sociedad y muchas cosas al público. Entonces, por eso es que yo siempre he tenido hasta como carrera paralela, entre estar arriba de un podio haciendo una sinfonía Mahler y, por otra parte, buscando instancias donde pueda divulgar la música. Por eso, en algún momento desarrollé un programa para la televisión que se llamaba Por Le Pausa. Hay una TED Talk dando vuelta, que dicen, en Nueva York. Escribí el libro. O sea, de alguna forma, claro, el libro tiene una connotación súper personal, pero está enmarcado en este como macro universo de divulgación musical, ¿no? Entonces, Rubato para mí fue una catarsis espiritual, pero al mismo tiempo también fue un gran ejercicio de decir, oye, que me gusta esto, o sea, me encanta escribir. Entonces, sí, tengo en mi cabeza ideas de futuros libros y yo creo que lo voy a seguir haciendo. Y en ese aspecto también, tú que has tenido una trayectoria increíble, has podido impactar, ¿cierto?, en muchos músicos. ¿Cuál es el consejo también para los jóvenes que están iniciando en la música, que muchas veces quizás sienten frustración, muchas veces ganas de dejarlo todo, de no avanzar? ¿Cuál es tu mensaje para ti, de acuerdo también a las experiencias que ya has transitado? El consejo, el mensaje siempre va un poco como desde lo que yo recuerdo, como lo vivía yo. O sea, evidentemente dedicarse al arte en general, dedicarse a la música, como todo en la vida actualmente, son desafíos importantes. Hay muchas competencias, por supuesto que son caminos llenos de dificultades, a veces con frustraciones. Pero si hay algo que yo recuerdo de forma muy vívida, es que mi convencimiento de que esto era lo que yo quería, que era como lo que me iba a hacer sentido, era tan fuerte, que aún en los momentos de más dificultad, yo decía, no, es que esto soy. Sí, entonces cuando uno encuentra esa certeza, yo creo que esa es como la palabra clave, como la certeza de que esto soy, hay que seguir, porque al final de cuentas es lo que le va a dar sentido a tu existencia y te vas a sentir en paz por haber buscado ese objetivo. ¿Ahora tú te sientes en paz? Sí, feliz, disfrutándolo, disfrutándolo absolutamente. O sea, yo soy súper consciente, cada vez que me paro en un podio, de verdad, siempre que me paro en un podio, por más que lo haga muy a menudo ahora, por suerte, porque lo agradezco, pero también soy súper consciente que cada vez que me paro en un podio digo, qué suerte tengo de estar haciendo lo que siempre soñé. O sea, desde niño, literalmente era el sueño. Y lo cumplo, todos los días. Entonces, soy súper agradecido de eso. Qué importante, y como que uno se queda reflexionando de muchas de las cosas que está hablando el día de hoy y también yo creo que el poder conectar la música con el propósito, con la cultura, el desarrollo. Hay muchos conceptos clave en esto. ¿Por qué crees que la música clásica también debería ser mucho más accesible a las nuevas generaciones, al mundo en general? Porque a veces quizás la comunidad lo ve muy alejado. Sí, ciertamente. Ciertamente se ve a menudo muy alejado. Y yo creo que eso no es culpa de nadie, sino que es simplemente de una especie como de curva histórica, donde efectivamente este arte ha sido como muy relegado a la cosa de nicho. Quizás por los mismos artistas, al final del siglo XIX, comienzo del siglo XX, como que se puso mucho en esto de que este arte, por lo sofisticado o lo intelectual, era casi como un club cerrado. Lo cual yo siempre trato de desmentir desde el origen, porque finalmente esta música, o sea, cuando Mozart estaba vivo, cuando Beethoven estaba vivo, no tenía ese estigma de elitismo. De hecho, esta música servía mucho para el encuentro. Los teatros de ópera servían para el encuentro. Los conciertos tampoco eran estas cosas sacrosantas, donde nadie podía ni hablar ni respirar más o menos. Pero efectivamente, a finales del siglo XIX, se fue como generando esta idea de que no, porque este arte es tan elevado, tan profundo, tan trascendental, que hay que tenerle un respeto casi monacal, como que uno fuera un santuario. Y yo, la verdad, es que nunca estuve de acuerdo con eso, porque yo creo que la trascendencia del arte, en general, vive del producto en sí mismo, no de la necesidad de los artistas de protegerlo. ¿Me entiendes? O sea, un buen libro, un poema, una pintura, una sinfonía, un jazz, una canción de los Beatles o de Pink Floyd o quien sea, va a ser buena porque es buena, no porque nosotros le pongamos... La clasifiquemos. La clasifiquemos, exactamente. La etiqueta. No es necesaria la etiqueta. Si la música es buena o no es buena, una película es buena o no es buena. Entonces, esa separación nunca fue necesaria, porque el valor que tiene es en sí mismo. Entonces, desde ese punto de vista, mi mensaje siempre es, a ver, y si no tienes idea quién fue Mahler, da igual. Si el punto es que si tú vas al concierto, yo te aseguro que te va a impactar por razones absolutamente humanas, desde el punto de vista, primero, del encuentro. Dos, de la impresión que te genera estar delante de una orquesta sinfónica de casi 90 personas. Por el sonido mismo, es impactante. O sea, la sinfonía parte muy despacito, casi imperceptible. Pasan 15 segundos y hay una explosión, así que tú dices, ¡Dios! O sea, un terremoto de sonido. Y de ahí para adelante, la sinfonía completa te agarra y no te suelta hasta el final, porque te lleva por una montaña rusa de emociones, de contraste, de realmente de este viaje. Como te decía, parte en una marcha fúnebre, termina en la máximo del optimismo. O sea, en 70 minutos de música, el viaje emocional que vives es algo que yo personalmente creo pocas cosas te ofrecen. Y en ese sentido no se trata de decir que si la música clásica es más o menos. No, simplemente esta música es extraordinariamente impactante y vale la pena ser experienciada en vivo. Pablo, primero que todo te quiero agradecer por entregar tu testimonio a partir de tu ser, de lo que te apasiona, de lo que te moviliza, y que tú le hagas la invitación a toda la comunidad, a la región del Bío Bío, para que pueda ser parte de estos conciertos y sobre todo también del libro, de la firma de libros. Ah, también, sí. Bueno, sí, los quiero dejar a todos invitados para este viernes y sábado. Concierto número 6 de la temporada de conciertos de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, sobre todo para celebrar sus 72 años de una orquesta extraordinaria, de un talento impresionante, de un impacto cultural a nivel regional y nacional. Además, con una obra que yo creo es imperdible, ver una sinfonía de Mahler siempre es un evento musical muy impactante. O sea, cualquier persona que vaya a estar sentada ahí no va a pasar desapercibido. O sea, realmente se va a ir con algo a la casa como que acabo de ver, se los garantizo, o sea, realmente, firmado. Y, además, si quieren compartir, al final de los conciertos voy a estar firmando copias ejemplares de mi libro Rubato. Así que, realmente, los espero a todos ahí. Muchas gracias, Paolo. Vamos a estar regalando entrada a nosotros también para que puedan asistir. Bueno, aquí pueden revisar la página de Corcudec, la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción. Donde está la Orquesta Sinfónica, el coro, el teatro. Y, por supuesto, pueden ser parte de esta energía, talento, dedicación y, sobre todo, el impacto en el desarrollo cultural que ha tenido la Orquesta Sinfónica a la región del Bío Bío y el país. Así que, súmate a este aniversario, donde Paolo es director invitado, donde va a desplegar todas sus habilidades, su sensibilidad, su música y su arte para todo el público de la región del Bío Bío en el Teatro Concepción este sábado 13 de julio a partir de las 19 horas. Viernes 12 y sábado 13 de julio a partir de las 19 horas. Así que, no te lo pierdas porque vas a disfrutar de toda la música y la pasión de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Y, con esto, nos vamos a una pausa comercial. Paolo, mira el atardecer que tenemos aquí en la región del Bío Bío. Con estas imágenes nos vamos a una pausa comercial porque prontamente ya llegan los artistas de la velocidad a TVU Televisión, el canal de la Universidad de Concepción.